Sara Corrales, pues le fue presentando ya a Gabriel Soto. Justamente en este momento está aquí, acompañándome. Pues para ella fue algo lleno de felicidad. Yo siempre soñé con algo que me hiciera vibrar mucho más. Los rumores sobre una presunta relación entre Sara Corrales y Gabriel Soto no se detienen. Esto pese a que ella negó tener un romance con él. Entre otras cosas, ha trascendido que supuestamente el histrión de 47 años de edad pretende con obsequios a su compañera de la telenovela Mi Camino es a Marte. La periodista de espectáculos Angélica Palacios Real afirmó que Sara Corrales ya le presentó a Gabriel Soto a su mamá Mercedes Castillo. Sara Corrales, pues le fue presentando ya a Gabriel Soto. En el programa, Angélica entre otras cosas comentó Sara, con este ir y venir de emociones, en donde Gabriel está muy interesado en formar una relación con ella. Corrales quiere que todo se haga público, pues ya le presentó a Soto a su mamá. Y entonces la mamá de Sara Corrales, así de mucho gusto, joven. Angélica Palacios no especificó en qué fecha sucedió el encuentro, pero dijo que Castillo está de visita en México, ya que pasó las fiestas decembrinas con su hija Sara. Tuvo la visita de su mamá desde las fiestas decembrinas para pasar Navidad, Año Nuevo. De acuerdo con la comunicadora, la señora Mercedes le dio el visto bueno para que Gabriel se convierta en la nueva pareja de su hija. Que la mamá de Sara Corrales le dijo, ok, está bien. Además agregó que el protagonista de Soltero con Hijas se comportó como todo un caballero con Castillo, la madre de Sara. Obviamente quiere quedar bien, pues seguramente la madre de su nueva pareja sabe que Gabriel Soto está metido en tremendos contratiempos y muchos dramas con Irina Baeva. Las especulaciones sobre un romance entre Gabriel y Corrales aumentaron luego de que él se dejara ver en el festejo por el cumpleaños número 37 de la actriz. Hasta el momento, Gabriel ha mantenido la versión de que sigue siendo pareja de Irina Baeva, con quien se comprometió en octubre del 2020. Sin embargo, Flor Rubio, presentadora de Venga la Alegría, dio a conocer que según sus fuentes confiables, la relación entre los actores ya terminó hace varios meses. De igual manera, Sara Corrales levantó aún más las sospechas de que ella y Gabriel sí están juntos al publicar una fotografía presuntamente romántica. Y es que ahora, Sara subió una fotografía a su Instagram, donde aparece en primer plano una mano. A lo lejos podemos ver a Sara estirando el brazo en dirección a la persona que tiene frente a ella. ¿Acaso esa mano le pertenece a Gabriel Soto? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.